Vamos a cambiar de información, noticias que llegan desde Santa Cruz, esto con relación a las investigaciones en el desfalco millonario a cotas. Y es que la Fiscalía ha emitido cinco órdenes de aprehensión, entre ellas al presidente de cotas. El fiscal departamental de Santa Cruz y el director de la FECC, Johnny Aguilera, sostuvieron una reunión para determinar las acciones que realizarán por el desfalco de los más de 7 millones de dólares a cotas, en la cual determinaron órdenes de aprehensión, entre ellos al presidente de cotas, Leonardo Suárez, e indicó que no darán nombres para proceder a su captura. Hemos recibido instrucciones del señor fiscal departamental y de la Comisión del Ministerio Público en relación a esta investigación. Nos han extendido una serie de mandamientos de aprehensión que tienen que ser ejecutados por la policía, con la finalidad de permitir que todos los involucrados en este caso, yo diría, se ajusten a derecho. Esto quiere decir que podamos recibir las declaraciones y corroborar las hipótesis que se han ido manejando acá, que están indudablemente vinculadas a un desfalco en contra de esa compañía. Sí, tenemos cinco que han sido expedidas y que vamos a ejecutar en las siguientes horas. Por su parte, las juntas vecinales piden que los investigados del caso Cotas resastan los daños civiles a la cooperativa y que se devuelva el dinero, caso contrario, realizarán movilizaciones. Y que podamos lograr que los 7.7 millones robados, asaltados por mafiosos, por estos logieros, tengan que devolver todos los recursos a Cotas. No vamos a permitir más artimañas ni maniobras ni de la justicia ni de la fiscalía, sino queremos que esta gente sea juzgada y que devuelvan los recursos. Asimismo, el abogado de Cotas indicó que luego de la audiencia en la cual quedó en libertad la investigada Karina Suárez, no ha recibido ninguna propuesta formal para resarcir daños. Cotas no ha recibido ninguna oferta de manera formal respecto a la reparación de los daños. Cotas ha presentado apelación en audiencia y también la ha formalizado de manera escrita.